El fiscal ha dispuesto el día y la fecha, a raíz de la colaboración de la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba a cargo del comisario Mercado, la imputación de quien fue la que encontró el arma en el lugar del hecho, quien la habría puesto en el lugar del hecho, que es un agente, el agente Esquivel, por el delito de encubrimiento agravado. Se ordenó su imputación y su detención el día y la fecha. ¿El agente Esquivel es la de mayor rango de los cuatro? No, la que está de mayor rango es el oficial Martínez. Justamente, referido al agente Esquivel y al oficial Martínez, a su vez se les imputa la omisión de los deberes funcionarios públicos. ¿Por eso les corresponde un tipo de detención? Por la omisión de los deberes funcionarios públicos no, tiene pena de multa, pero sí el encubrimiento agravado, por eso se ordenó la detención del agente Esquivel. ¿El arma qué se sabe de esa arma, doctor? Aparentemente no tenemos resultados balísticos, sería un arma no operativa en desuso, que se habría sido encontrada dentro de una bolsa que justamente la encuentra el agente Esquivel. La denuncia del hallazgo del arma, ¿cómo el agente Esquivel dice que encontró el arma? ¿Alguien le avisó? ¿Alguien llamó el 101? Aparentemente ellos mismos dan aviso que habrían visto a alguien que arrojaba un arma. Eso estamos investigando. ¿Y doctor, está claro si eso era un operativo común o era un operativo tipo cerrojo alertado por otros policías? Era un operativo tipo cerrojo alertado por otros policías. ¿Eso está confirmado? Está confirmado, sí. ¿Y eso lo que esperaban era el auto blanco? Lo que esperaban el auto blanco era, esperaban el auto blanco a raíz de que ya le habían radiado, que habían tenido un problema con una moto, allá por la rotonda de las flores. A partir de eso el personal policial está esperando el Fiat Argo Blanco. ¿Cómo queda sentado? ¿Por un registro, por radio? El informe que normalmente brindan los móviles es el 101, a su vez las cámaras que llevan los móviles y el registro, digamos, de lo que van operando por la base. ¿Se sabe algo sobre la situación del funcionario de la clínica Concagua? No, estamos resolviendo algo. En realidad no sería un funcionario, sino un administrativo, que es el que habría salido a la vía pública a ver a Blas en quien entró, que se encontraba. Esto lo vamos a resolver en las próximas horas. ¿Usted tiene el resultado de la autopsia? Tenemos el resultado de la autopsia, pero eso al ser, digamos, secreto sumario, no puedo divulgarlo. ¿Pero a eso no les hace cambiar nada, ningún tipo de valoración sobre la actitud de la clínica o de este empleado? No, evidentemente que no, porque el resultado de la autopsia, digamos, lo que se sabe es que este chico ingresa con aparentemente un disparo de arma de fuego en la espalda, y que cuando salen de la clínica, este administrativo le habría dicho que llame el 107 o que vaya al hospital de urgencia sin dar aviso al personal médico. Eso es lo que surge. ¿Tampoco este funcionario tomó la declaración el fiscal? No, en un administrativo no funciona. ¿En un administrativo? Todavía no, porque estamos investigando a ver si lo imputamos o no.